Oye, muchachalina Quiero bailar contigo Oye, muchachalina Quiero bailar contigo Quiero que dudemos juntos contigo y conmigo Quiero que dudemos juntos contigo y conmigo Me gusta como los olores de la sensualidad Me gusta como los olores de la sensualidad Y aunque no te valga nada Quiero que le de alguien más Y aunque no te valga nada Quiero que le de alguien más Música Música Oye, chamacha linda, yo quiero bailar contigo Oye, chamacha linda, yo quiero bailar contigo Quiero que estemos juntos, cumplir conmigo Quiero que estemos juntos, cumplir conmigo Me gusta como los dos, de la sexualidad Me gusta como los dos, de la sexualidad Y aunque no te falte nada, quiero perderte algo más Y aunque no te falte nada, quiero perderte algo más Mueve que mueve el ojo para ser sabros 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 Música Música Mueve que muévelo para hacer sabor Mueve que muévelo para hacer sabor Mueve que muévelo para hacer sabor Música Música